Esos sueños desnudos Recreto como si fuera tan importante Como si a todos le interesara algo Cuando sabía que nadie conmovía Pero no siento ninguna vergüenza Me daría igual que lo dijera la prensa Algo estaba escrito en mi piel Siempre te adoré De la cabeza a los pies La verdad es que te necesito Necesito todos esos sueños Que a veces no me dejan dormir Estoy seguro no puedo vivir sin ti Esos sueños desnudos A veces me dejaron mudo A veces me llevaron alto Mi garganta siempre con un nudo Esos sueños desnudos A veces me dejaron mudo A veces me llevaron alto Mi garganta siempre con un nudo Me he despertado muchas veces Después de haber soñado contigo Me he acostado tantas veces Pensando que estabas conmigo Lo he guardado en secreto Como si fuera tan importante Como si a todos le interesara algo Cuando sabía que nadie conmovía Pero no siento ninguna vergüenza Me daría igual que lo dijera la prensa Algo estaba escrito en mi piel Siempre te adoré De la cabeza a los pies La verdad es que te necesito Necesito todos esos sueños Que a veces no me dejan dormir Estoy seguro no puedo vivir sin ti Esos sueños desnudos A veces me dejaron mudo A veces me llevaron alto Mi garganta siempre con un nudo A veces me dejaron No puedo vivir sin ti A veces me dejaron